Buenas gente, bienvenidos al último video del año No puedo creer que ya va a ser 2022 Fue divertido, mientras duro Miren, mucha gente llegó a su meta este año Hemos perdido muchos Pero, a mí no pudimos seguir adelante Y además, hablando de tempestad Mi meta es llegar a los 10.000 suscriptores He visto que mucha gente se está desuscribiendo en mi canal Creo que iba a llegar a los 10.000 suscriptores Antes de terminar el año Pero, muchas gracias por apoyarme Disfrutar de mi video Su like Y su comentario Fueron todo Perfecto para mí Muchas gracias Por todos ustedes Muchas gracias a mis suscriptores A mis amigos Y a mi familia Todo lo que aparece en pantalla ahora Les desea un feliz 2022 Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!